Ay, por fin creo que ya me escuchan Gracias a las 37 personitas que están aquí Listo ya, hola amigo, estaba súper preocupada porque no se escuchaba Ay, Emilio Listo, ay, gracias, pensé que pasaría Pero que bueno que ya me escuchan Hola, ahora sí a todos, hola a Rox, a Cristina, a Emilio, a Aiden A Graciela, a Lucy, a María, a Elena Gracias a todos los que están aquí Me metí un buen susto amigos, dije que esto fue solo Pero ya, ya estamos aquí todos Y pues a lo que venimos Ustedes ya saben a qué estamos aquí Estoy aquí para anunciar a los ganadores del concurso Muchas gracias a todos los que estuvieron participando Ay, amigos, estoy súper contenta Ya, ya todos me escuchan Gabi me escucha, Graciela, a todos me escuchan Gracias, gracias, gracias Ay, ¿por dónde empezamos amigos? ¿Qué opinan? Empezamos por los ganadores a la mejor plantita Son de los que están en Instagram Felicidades a los ganadores Sí, amigos, esto yo creo que hasta ya saben quién ganó Porque pues esto fue por votaciones Yo no los voy a estar escogiendo Ustedes solitos hicieron la lucha De decirle a su mamá, a su papá, a su tía Que votaran por ustedes De hecho sí recibí varios mensajes Que me decían No, Meli, no saben ni todos los mensajes que mandé Para que fueran a tu video y votaran Muchas gracias por hacer este esfuerzo Uy, dicen que el audio va y viene No se escucha, no se escucha Se escucha algo bajo Ay, amigos, a ver Si me están escuchando Cualquier problema que ustedes noten Por fin escríbanmelo La mayoría me están diciendo que no se escucha Se fue el volumen Bueno Listo, ahora sí creo que ya Problemas técnicos, amigos A todos nos pasan No se preocupen Lo siento Ustedes no saben, amigos Aquí detrás de bambolinas Lo que hay Gracias a mi productora Que hasta acá atrás Conmigo Se escucha mejor Muy bien Ay, ahora sí ya Qué bueno que ya se está escuchando Ok Ay, gracias por estar pendiente, amigos Y bueno, pues ya se conectó Una gran mayoría de personas Yo creo ya voy a empezar A dar los ganadores Me voy a pasar a mi Instagram Que aquí ya tengo Las fotitos que me estuvieron mandando Aquí se las empiezo a mostrar Pues para que ustedes vean Que pues claro Le voy a dar el premio A la mejor plantita Creo que la mejor plantita Tuvo 160 votos Ahorita lo vamos a estar viendo Aquí paso el mouse Y pues pueden ver Pues los votos Los corazones que tienen Y pues aquí están Miren 20 votos 30 votos 45 votos Los corazoncitos Los tomé como votos Esta suculenta está preciosa Tuvo 56 votos Muchas gracias por Por participar 78 votos Y donde está el ganador Ya lo perdí Aquí está abajo Aquí está Aquí está Esta Ella fue la ganadora De La hoja elegante La Esta Ella Está preciosa Esta suculenta Amiga Muchas gracias por participar Este es su Instagram No me dijo bien su nombre Aquí se llama Ajelep27 Muchas felicidades Amiga Uy Estoy súper contenta Que te vas a llevar Una hoja elegante Amiga Tú te la vas a estar Llevando Muchas Muchas felicidades Me voy a pasar aquí Para ver un poquito Sus comentarios Y felicítenla Amiga No sé si está aquí La verdad No sé Díganme Si está aquí Ajelep27 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 Bueno pues esta fue La plantita ganadora Muchas 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 felicidades A la ganadora Esta preciosa De Jocho Ella me mandó El mensaje Y me dijo Meli Ahí estaba mi foto Pero no estoy segura De que iba a ganar Ni siquiera Tengo amigos En Instagram Que me sigan Y ya vieron amigos Yo cuando empecé A ver que ella estaba Ganando Dije No Como le hizo Si no tenía amigos Pues muchas felicidades Amiga Primeramente Dios El lunes Porque pues ahorita Ya se atravesó El fin de semana El lunes Te mando Te mando Tu plantita Y muchas Muchas gracias A los que participaron Y ahí les va El segundo Ganador Fue Un anturio Que ganó Así amigos Estaban Que yo gano Que yo gano Que no Que tú ganas Ahí estaban amigos Ay que no necesitas Bueno El segundo Ganador Fue El de Anturio Jun anturio Miren amigos Que bonita foto Y es de mi amigo Ángel Ángel Roman Felicidades Denle felicidades En los comentarios Muchas felicidades Ángel Están presentes Un santurio De hecho yo le dije Sabes que amigo Dame un consejo Los veo super Mariositos Y pues muchas felicidades A los dos ganadores Dejenme en los comentarios Me gusta su anturio Yo tuve 152 A ver Dejenme en los comentarios Le voy a mandar Un saludito Pues casi somos Los mismos Creo si A Gris A Janet Ay muchas felicidades A los que ganaron A ver Aquí está mi amigo De suculento amor Felicidades Gracias por estar aquí A Cristina Muchas felicidades A Ana Te mando un saludote Ay de hecho Dijeron que les mandara Unos saludos Yo siempre leo Sus comentarios Amigos Y aquí me pusieron Dos cuestionitas Que les mandara saludos Y dije ¿Por qué no? Ok Eric Sebastián Eric Sebastián Me dijo que le mandara saludos En un video Saludos Eric No sé si me estás Diendo Pero saludos Y Matilde Me dijo también Si me puedes Saludar En un video Ahí está tu saludo Amigo Te mando un besote Un besote Donde quiera Donde quiera que estés Y Qué emoción Yo no participé Amigos Ya vieron Lo fácil Que fue participar Solo me tenían Que mandar Su fotito Y ya Con eso Ustedes Podían participar Y ahora vamos A los ganadores Del jardín Más bonito Ahí les va Aquí ya tengo Mi tabla Que se las voy a mostrar Esta es la tablita Que me diseñé Así rápido Amigos Conté Voto por voto Bueno Esta Esta amiga Dejen la voy Y Ok Esta se la ha repetido Listo Aquí está la tablita Amigos Participó Clemente Pérez Yanet Yanina Vicky Leticia César Leonardo Y etc En 3 4 5 6 Participaron Más o menos 15 15 Que estuvieron votando Constantemente Por ellos Y como ganador Aquí lo pueden ver Con 88 votos Amigos Fue mi amiga Estrellita De mar Amigos Felicidades A ella Amigos Yo a ella Si no tengo Mucho contacto Con ella Pero muchas Felicidades Imagínense Que ella Estuvo ahí También Mandando mensajes A sus familiares Que votaron Por ellos Y creo que Rindió brutos Amigos Vean 88 votos Muchas felicidades Te ganaste Una Orquídea Mi amigo De vivero Online Amiguita Te lo va a estar Mandando En estos días Que fue patrocinador De esa plantita Y amigos Va al segundo lugar Que si Estaban ahí Compitiendo Entre Leonarda Entre Diana Murga Y Yanina Yanina También votaron Por ella Bastante De hecho Yanina Y Leonarda Quedaron En empate Y la ganadora Pues total De Segundo premio Fue Yanet Un aplauso Para Yanet Amigos Muchos Muchas felicidades A Yanet Y a Estrellita De Mar Vi que estuvieron Un montando Por ella Muchísimo Ay amigos Ya Estoy muy feliz De Yanet Ganadores Yo sé que este concurso Como un mes Pero ya Por fin Ya estamos Aquí Regalándole Las plantitas En primer lugar Pues es una Orquidea Si es una orquidea Y en segundo lugar Son cinco Suculentas Miren Se las muestro Un poquito Aquí ya las tengo Bueno Estas son tres Claro Pues van a ser Cinco diferentes Me di a la tarea De ir al vivero A comprar Diferentes Porque como saben Yo no tengo Tantas suculentas Así es que Si fue Si fui Y compré Unos Y le quiero Dar muchas gracias A mis patrocinadores Aquí también Que son Eh Rock Del canal Sol Almargarita Ella me ayudó Con los envíos También a mi amiga Rita Y a mi amigo De vivero Online Hormiguita Ellos fueron mis Patrocinadores Esta vez Les doy muchas gracias Y que Dios Me los bendiga Y bueno Déjenle un poquito De sus comentarios Dice Mi hijo Ok Dice Tania Saludame Hola Tania Saludos Veo que todos Son felicitaciones Y Gris Dice Yeah Yeah Ese es mi hijo Ese es mi hijo Felicidades No tienes Gris Este hijo El que ganó Ok Pues muchas felicidades Estrellita De mar Tú te vas a llevar Una linda Orquídea Orquídea Espero Que las orquídeas Duran un montón Sus flores Yo ya tengo dos Y es un espectáculo Todos los días Y felicidades A Janet Que se va a llevar Cinco suculentas Amigos De hecho Yo conozco a Janet Ella vive como A tres o cuatro horas Más o menos De donde vivo yo Y un día Vino a visitarme Y pues estoy muy contenta Amigos Porque Pues también Ella le echó ganas A pues estar Diciendo a sus familias Que votaran por ella Muchas felicidades Janet Y espero Que vengas a visitarme Una vez más Es la primera Suscriptora Que conozco En persona Dice Es mi hijo Adoptivo Ok Ah Dice Janet Es que vive a seis horas De conmigo Ay amigos Vean que tan linda Vino a visitarme Dice Tania En el próximo Yo voy a participar Si amigos Denle muchos likes A mis videos Mírenlos Apóyenme Ah Quiero recordarles Que ya tengo una comunidad En Facebook Por allá Todos pueden publicar Fotitos A la hora que ustedes quieran Se llama En el jardín Gormeli Allá vayan Visítenme En el jardín Gormeli Es mi comunidad Y pues Muchas gracias A todos los que están Comentando A que se toman el tiempo Por estar mirándome Hoy rompimos récords Somos 46 En el otro en vivo Éramos 17 Así es que Gracias a todas las personas Que me están mirando Ay Dice Yane Es que si me va a excitar De nuevo Si amiga Ven que allá Ella cuando vino Estaba en el jardín Patas para arriba Ni siquiera Se la llevó a orilla Y ahorita ya está terminando Y ahora si ya te invito Un café O algo Ah Yo sé que ya estoy lista Para un próximo reto Sí amigos Me gustó mucho Esta dinámica Porque todos participaron Yo hice una en vivo Y ustedes me dijeron Cómo lo hiciera Y ustedes me dijeron Qué premios hacer Así es que pues Estén súper al pendiente Activen la campanita Dice Apoyando a Ángel Con sus ansurios Dice Lucy Sí Gracias a todos Los que votaron Por él Sí Y bueno amigos Creo que eso sería Todo por el en vivo De hoy Creo que ya me voy Gracias a mi producción De aquí de atrás Dele un aplauso Que sí nos pusimos Nerviosos al principio Sí Otro concurso Sí amigos Otro concurso De hecho Sí me dijo Mi amiga Rita La que me apoyó Ella me está apoyando Con los envíos No, diles Que si quieren hacer más Y que haya más Patrocinadores Y así Hay más premios Y así Y ya amigos Yo los Que ustedes Ok Y bueno amigos Eso sería todo Por el en vivo De hoy Espero que les haya gustado Que les haya encantado Y los veo El lunes Con un próximo video Ya lo estoy editando Yo sé que les va a gustar Mucho Y bueno Saludos ¿Mane? Soy estrella No, no, no Soy estrella Soy estrella Ah Hola estrella Saludos Amiga Yo casi no te veo Casi en los comentarios Pero ya te estoy viendo aquí Saludos Te están saludando todos Y te están dando Muchas felicitaciones Todos Y bueno Ahora sí Ya los veo prontito En el siguiente video ¿Sale? Bye Nos vemos el lunes No se pierdan el video Suscríbanse Y esperen próximamente El próximo reto Adiós Chau Chau ¡Gracias! ¡Gracias!